¡Llamame cero! La alegría, parte fundamental para que la fe en el patrón o que cura los males físicos realmente llegue a todo el mundo y que se lleve esta peste que nos complica la vida. Pero la fe necesita de la alegría, necesita que la música nos ayude a afrontar este momento de la historia de lo cual somos los protagonistas. Vinimos a eso, en busca también de la alegría, para que el ritmo nos contagie esa alegría tan infinita. Aquí está Laila Villalba y su conjunto. ¡Buenas noches, buen abuelo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Me marié el agua valiente pero nunca la plata. Yo me quedo en alpagate así aprendí a ser consciente. Aunque tenga ni al siguiente ser operarle a la vida, yo no soy causa perdida, yo soy nacido en corriente. ¡Buenas noches! 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 Y estamos comenzando, comenzándose, alegría y diversión. Y estamos comenzando, comenzando, comenzándose, alegría y diversión. Y estamos comenzando, comenzándose, alegría y diversión.